¿Cómo haremos? No puedo evitar mirarte No puedo evitar pensarte No puedo sin perder la razón ¿Cómo haremos? No puedo evitar amarte Muero por poder tocarte Tenemos un secreto entre los dos Quiero ser todo el cielo que te cubra Respirar cada parte de tu ser Sin dolor, el alivio y tu locura La razón y la fuerza de tu fe Darte todo el corazón Darte todo el corazón Si tengo tu amor, tengo esperanza Y gracias a ti voy a respetar Confiando en tu luz, olvidé mis miedos Te doy mi corazón, ayúdame a soñar Tengo esperanza Puedo seguir No existe el miedo No, no Si tengo dolor Tengo esperanza 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 Tengo esperanza